Tiene hasta abajo un hombre conocedor Para el trabajo, para el amor, para la timba y la payada Disculpen las compadradas, pero como en la ocasión Al no saber la reunión y quién soy yo y de dónde Al final me corresponde hacer mi presentación Soy de esos gauchos audaces, mansos como las ovejas Llego entre las carquejas, igual que las aperías Se conozco toda la clase, del trabajo, del rigor Primero fui labrador y conservado mi lucha Mandé al agua de la cucha y me puse de cantor Se me terminó el dinero y me volví tan dejado Que de puro abandonamos que no estaba en un granero Y como junté en el cuero tantas mujeres, qué sé yo Que la ocasión sucedió por las semillas de trigo Se me ganó en el ombligo el chobel de su voz Usaba un saquito estrecho con un remiendo de cadena Un escarpino y granera de colorido y desecho Si se ensuciaba el derecho yo me lo podía rever Y ocurrió más de una vez que cuando me descansaba Yo mismo me desmayaba con el alón a los pies Andaba todo a la piento Con el pelo hasta los ojos Muy bien surtido del piojo grande como un monumento Con un pantalón muriendo sin botones ni bolsillo Y tan roto los fundillos que pasaba de relajo Porque resulta que abajo no tenía casuncillo Pero a pesar de esa pinta con mi cantor luz y grato Conquistaba cada rato a una muchacha distinta Consechaba con una cinta más de un beso y una flor Pero el marido me pulgó profundo de un cuadro faldo Me acalambló en acertar sobre el manuelo del amor Me compré en una muchacha con pasión de mil delicias La que afuera de caricia y cocina de mi racha No le importaba mi facha de mago, reo o lobo Pero trataba de cambiar el modo que ella estuviera conforme Hice un sacrificio, no, ni hasta me dio un baño y todo Qué fuerza tiene el amor Yo que sin ella era un río He hecho todo, hoy me veo, he hecho todo un buen señor Hoy tengo ropa interior y pichas en cantidad Tengo tanta prolijidad y sube tanto el remojo Que si me queda con piojo es muy casualidad Tengo tanta prolijidad y sube tanto el amor ¡Gracias!